Vecinos y vecinas, quería transmitiros que a día de hoy tenemos más del 80% del viario en nuestra ciudad abierta a la movilidad. También que la empresa municipal de transportes está restableciendo el servicio paulatinamente y que esta misma tarde vamos a poner en marcha un nuevo sistema de recogida de residuos de emergencia para intentar evitar imágenes que estamos viendo en nuestro municipio, producto de que los camiones no pueden entrar a recoger las paradas habituales. Quiero aprovechar para agradecer a la policía municipal, a bomberos y a protección civil y sobre todo al personal de limpieza el trabajo que está desarrollando en condiciones tan adversas. Por supuesto también a todos los vecinos y vecinas que de forma voluntaria, solidaria y comunitaria están trabajando para mantener nuestro municipio en unas mejores circunstancias. No quiero terminar sin recordaros que Fuenlabrada está confinada perimetralmente de manera que la movilidad dentro del municipio está permitida. Os pido prudencia y os doy las gracias por aguantar esta situación y sobre todo estoy seguro de que Fuenlabrada una vez más está dando ejemplo y vamos a salir de esta situación.